El tutorial de hoy nos va a enseñar cómo hacer estos arbolitos caja. Llevan una cajita en el interior y son perfectos para meter pequeños regalos para los invitados o también pequeñas sorpresas para los niños el día de Navidad. También podemos meter en el interior de estos árboles, sobre todo del grande, porque en el pequeño se hace un poco justo, pero en el grande podemos meter uvas, las uvas de fin de año, que también queda muy gracioso. Yo recuerdo que un año los hice con mis hijas cuando ellas eran pequeñas y llenamos toda una bandeja de arbolitos y estaba precioso, todo lleno de uvas e incluso con una tarjetita que ponía feliz año nuevo. Entonces necesitamos fieltro, yo los hice de fieltro en este caso, pero podemos hacerlo de cartulina, podemos hacerlo de goma eva también, queda muy bien y nada, luego dejamos que los niños utilicen toda la imaginación y que pongan los adornos que ellos quieran. Yo aquí recorté estrellitas, que podéis hacerlo también, pero en otra ocasión yo me acuerdo que los habíamos hecho poniéndole botones rojos y había quedado muy gracioso también. Entonces cada niño que adorne los árboles, pues como le guste más. El patrón abierto del arbolito sería así. Evidentemente vosotros por la impresora no quitáis más que esto, este trozo. Lo que pasa es que luego tenéis que ponerle la tela doble, el fieltro doble o la cartulina doble y os queda la caja de esta manera. Está muy sencillo porque una vez que tenéis el patrón, en el patrón ya os dice todo como tenéis que hacer. Veis que tiene unas rayas, tenéis que doblar por las rayas tal como os dice el patrón que os mandamos y entonces pues ya veis, las solapitas estas se van hacia adentro, esto se cierra hacia adentro, se le pone ahí una gota de pegamento o una grapa, da igual. Y entonces queda esta cajita, como veis, que sirve para meter un pequeño regalo, una tontería, porque evidentemente no es muy grande, pero es una pequeña sorpresa para los niños, por ejemplo. Se le mete una pequeña sorpresita ahí, ¿lo veis? Y luego el arbolito cierra de esta manera. Al cerrar de esta manera, se le ponen las estrellas y con un cordelito se va enrollando alrededor de las ramas del árbol y queda la caja perfectamente cerrada, como veis, ya terminado. ¿Lo veis? Yo estos que os estoy enseñando los he hecho con restos de fieltro de una manualidad que hice el año pasado. Entonces, como también me sobraban trozos de entretela, pues se las he pegado. Se las he pegado con el objeto de que el fieltro coja más cuerpo y se mantenga erguido el árbol y no se desparrame. ¿De acuerdo? Le he pegado la entretela, como veis, y ahora cogemos el patrón que os incluimos en el tutorial. Si os sale así en la impresora, podéis poner el papel doble. Si lo queréis hacer con los niños, le ponéis el papel doble y un celo por aquí. Así de esta manera tenéis el patrón ya a tamaño real entero. Si no, ¿qué tenéis que hacer? Pues poner la tela doble y poner esto así. ¿De acuerdo? Serviría igual. ¿Vale? Luego marcáis y serviría igual. Yo prefiero hacerlo con el patrón entero. Entonces, lo desdoblamos, lo colocamos encima de la tela y con una tiza o un bolígrafo marcamos todo el contorno del patrón. Una vez que tenemos el patrón ya marcado, recortamos. Esto de marcar el patrón lo puede hacer una persona mayor y después dejarle a los niños que recorten. Y si se tienen abuelos en casa, se le puede hacer, si tienen la motricidad suficiente para hacerlo ellos, estupendo. Pero si ya su motricidad ya no es buena, entonces lo que hacemos es marcarle en el patrón todo el contorno, toda la silueta, y luego le damos, pues, el fieltro marcado y con la tijera recortan. Ya hemos pintado todo el contorno con un bolígrafo y ahora muy fácil. Es una tela y es muy fácil de recortar. Tanto si es un niño como si es un adulto mayor, no da trabajo ninguno recortar todo este contorno. Ya terminamos de recortar. Y decir también que el fieltro tiene una ventaja grande. El cartón, si es finito, no tiene problemas. Se corta también muy bien. Pero el fieltro, si quienes van a recortar son personas mayores, tienen ya poca fuerza en los dedos, en las manos, entonces la tela les es muy fácil cortarla y a los niños igual. Si se le pone un cartón muy duro no son capaces, si todos son inconvenientes y problemas. Pero si se le pone algo blandito lo cortan fenomenal. Bueno, pues ya tenemos las dos cajas cortadas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lo que nos dice el patrón. El patrón lo dice todo. ¿De acuerdo? Tenemos que echar hacia arriba las solapitas estas. Pues bien, echamos las solapitas hacia arriba. Si queremos, si es de fieltro, le pasamos la plancha para marcar bien la rayita. Y ahora metemos estas solapitas hacia adentro. Aquí le podemos poner o una grapa o un punto de pegamento. Y de este lado lo mismo, una grapa o un punto de pegamento. Yo para hacerlo más rápido ahora lo que voy a hacer es simplemente quiero que lo veáis hacia adentro, así, y vamos a ponerle un alfiler. Pero tendríais que poner otra cosa. Esto simplemente para que os hagáis una idea. Del otro lado igual. Cerramos. Ahí va. Y le ponemos un alfiler. Como veis ya tenemos la cajita hecha. ¿Veis? Queda una cajita. El pequeño, el arbolito pequeño es una cajita muy pequeña. Pero el arbolito grande cabe perfectamente. Pues mirad, si queréis meterle las uvas de Navidad, pues aquí hay doce. Y entran perfectamente. ¿Lo veis? Queda muy bonito. La presentación es fantástica. ¿De acuerdo? Y ahora únicamente toca adornar. Entonces esto se pone en un plato blanco. Yo le he puesto un año, una servilleta dorada de papel y a cada uno he repartido las uvas de esta manera. A cada uno en un platito blanco, pues iban en estos arbolitos. Es muy fácil. Cada uno desabrocha el cordelito que le toca y al sacar el cordelito se abre la cajita y tenemos las uvas ahí metidas. ¿Lo veis? Espero que os haya gustado, que hayáis entendido bien todo. La verdad es que no tiene mucho que entender porque únicamente tenéis que colocar el patrón, pintar y recortar. Si os ha gustado, comentadme, hacerme comentarios. Hacerlo con los niños, que les encanta. Y si es así, que os ha gustado, compartir el vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.